¿Qué era lo que querías mostrarme? Esto. Walkie Talks. Sí, te dije o no te dije que había un montón de maneras de comunicarse sin celular. Y esta es una de ellas. Walkie Talkies. A ver. Ah, sí, ya los reconozco. Aparecían en las películas de chicos aventureros. De los 80, por cierto. Te quedas con uno y yo con el otro. Así podemos hablarnos en cualquier momento. Y bueno, para hablarme, tenés que apretar el botón y lo mantenés apretado hasta que terminás. ¿No es genial? Uh, un delirio. Me acuerdo cuando era chico, jugaba mucho con Tiago. Era divertido. Espera, estos aparatos tienen un rango de distancia, ¿no? Eso significa que si estamos muy lejos el uno del otro, no va a servir de nada. Sí, pero no te preocupes porque ya me di cuenta que no puedo estar lejos de vos ni 10 metros. Bueno, tengo que seguir trabajando. Así que espero que puedas resistir. Va a ser difícil, ¿eh? Pero con los walkie talkies lo voy a superar. Pixie out. Cambio y fuera. Lua out. I love you. Cambio y fuera. Chiara. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar algo muy importante contigo. No, no quiero escuchar más tus mentiras ridículas. No son mentiras, Chiara, por favor. Tienes que creerme, yo soy la cobra. Sí, seguro. Mira, te creería más si me dijeras que vienes de otro planeta, como Júpiter, Plutón, aunque Plutón ya no es eso. Marco me descubrió y empezó a chantajearme y por eso me tuve que alejar de ti. Sí. No quería que difundieran mi secreto. Sí, basta. No inventes más cosas, por favor. Ok, y si te muestro pruebas de que lo que te digo es verdad. A ver, quiero ver. Ok. Aquí tengo grabaciones. Ok. De la cobra. Sí. ¿Recuerdas el video de Bia hablando mal de Alex donde decía mega ego, mega pesado? ¿Cómo me voy a olvidar? Ok. A ver, es simpático, pero a veces es bastante mega ego. No, no, no. Que bastante, súper mega ego y mega creído y mega pesado, chicas. Chicas, no exageren. Yo no dije mega creído, mega pesado, pobre. Entonces, ¿verdad? Eres la cobra. No, no, no.